Cuando queremos dinero, crece, y la envidia crece, y yo loco, el que me toquen pa' que bajen los fules. Hacen el mago, hablamos con las manos, tocamos con los ojos, de nadie nos dejamos. Sin falta miel sacamos, chambiamo y te lo damos yo. Mucho gongo, mucha mujer, mucho peligro, la disco te explota. Todo el mundo esperando el de la nota loca. Mujeres, vamos allá. Y que baile, bellaco con bellaca, pa' que sudan los punky, la gordita y la flaca. Y que baile, bellaca con bellaco, esto es pa' que se estrujen, perdiando con los cacos, oh, shit. Y que baile, bellaco con bellaca, pa' que sudan los punky, la gordita y la flaca. Y que baile, bellaca con bellaco, esto es pa' que se estrujen, perdiando con los cacos, oh, shit. Verso aquel que las baby buscan los capotas. Llegamos a la disco, la en el garrer botan retumbando, causando efecto en el momento. Haciendo que la nena se ponga humedad por si se desespera. Siempre la castigo a mi manera. Dejo que coja viar y controlo su bellacera. La sigo cuesteando, manos en el piso perreando. El culo de pa' arriba, yo se lo sigo guayando, baby. Dale como es. Vetele bellaco al ritmo del reggae. Dale como es. Dale que pa' matarnos. Vetele bellaco al ritmo del reggae. Yo no sé, no sé. ¿Qué es lo que le pasa? Pisa en mi cama, no hay quien la saque. Siempre me usas de víctima cuando planeo su ataque. Conmigo anda suelta. No puede controlarse. Y la bellaquera está a punto de deportarse. Conmigo anda suelta. No puede controlarse. Y la bellaquera está a punto de deportarse. Y que baile bellaco con bellaca. Pa' que surten los panties la gorditi la flaca. Yeah, y el que baile. Bellaca con bellaco. Esto es pa' que se estrujen perdió con los cacos. Oh, shit. Y que bailen bellaco con bellaca. Pa' que surten los panties la gorditi la flaca. Y que bailen bellaca con bellaco. Esto es pa' que se estrujen perdió con los cacos. Oh, shit. Bailen, sí, 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 bailen, mene, coco, man, culo, bebé, ya que es. No, no hay más, no, ya sale en la discoteca. Bajante, wild, man, con los real, y no con los fecas. Ahora destruyelos, con un movimiento suave, suave. Tú eres la más futura de la disco, eso se sabe. Sí, yo soy un cazador con hambre de seguir casando. Y guajarte duro después de aquí, estoy empezando. Bebe, permiso, hasta el piso. Yo cojo a la delación y le dejo el pelo rizo. La meneo del agua, lao, con el coso bien barao. Ya conoce la receta, tiene el bollo cicalao. Ok, ok, entonces vamos. Me fue muy felicito, dos polvitos y nos chequeamos. Llego a la discoteca con un combo cabrón. La nota se nota desde Carolina Macamón. Y no debemos hacerlo cuando queremos. Mujeres tenemos cuando queremos dinero. Crece y la envidia crece. Y yo loco es que me toquen pa' que bajen los fules. No es un problema, es respeto. Yo tengo gente que venan por mí. No es un problema, es respeto. Yo tengo gente que venan por mí. Me dicen el mago. Hablamos con las manos. Tocamos con los ojos. De nadie nos dejamos. Sin falta de miel sacamos, cambiamos y te lo damos yo. Mucho combo, mucha mujer, mucho peligro. La discote explota, todo el mundo esperando el de la nota loca. Y que baile, 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 y que ba Gracias por ver el video.